Yo tengo que decirte la verdad, aunque me duela el alma, no quiero que después me juzgues mal, por pretender callarla. Yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino manda, y tú sabrás un día perdonar, esta verdad amarga. Te juro por los dos, que me cuesta la vida, que sangrará la herida, por una eternidad. Tal vez mañana puedas comprender, que siempre fui sincero. Tal vez por alguien llegues a saber, que todavía te quiero. Te juro por los dos, que me cuesta la vida, que sangrará la herida, por una eternidad. Tal vez mañana puedas comprender, que siempre fui sincero. Tal vez por alguien llegues a saber, que todavía te quiero. Tal vez por alguien llegues a saber, que siempre fui sincero.